En Valdivia continúa suspendida la erradicación de cultivos ilícitos. Allí población de más de 20 veredas ha expresado su voluntad para sustituir las plantaciones. Luego de cumplirse el plazo para que los cocaleros en mesa de trabajo acordaran acoger las propuestas del gobierno nacional para retomar la erradicación de cultivos ilícitos en el municipio, aún no hay respuestas. Se le ha pedido nuevamente al gobierno nacional que temporalmente paren la erradicación forzosa. A la fecha, los habitantes de 28 veredas han expresado su voluntad de hacer sustitución voluntaria de plantaciones ilegales y aunque la gobernación es un ente articulador del proceso que se adelanta con el gobierno nacional, ya comenzó gestiones para brindarles alternativas. Se planten el tema de aceites esenciales y plantas aromáticas para poder llegar a una sustitución de cultivos que sea eficaz. La próxima semana las comunidades se reunirán de nuevo en una mesa de trabajo y en 15 días habrá reunión con el gobierno nacional y departamental. La próxima semana las comunidades se reunirán de nuevo en una mesa de trabajo. La próxima semana las comunidades se reunirán de nuevo en una mesa de trabajo. La próxima semana las comunidades se reunirán de nuevo en una mesa de trabajo.